¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Hace una semana, el martes anterior, vimos esta cinemática y también nos perdimos algo realmente importante. Acabáis de volver a hacerlo. Igual algunos no, igual algunos lo visteis. Estoy seguro de que alguien me lo comentó, de hecho creo recordar que alguien me lo mencionó por encima y es en plan, te dije, lo analizaré. No lo hice, lo he hecho ahora. Bueno, sabes, en plan, técnicamente lo he hecho, ¿vale? Así que... Pero sí, si no os habéis fijado, esto es realmente impresionante. Básicamente, en el momento en el que la madre de Mithrax apuñala a Mithrax. Si os fijáis, o sea, podéis verlo en varios ángulos durante menos de un segundo que las podéis ver las polillas, ¿vale? Esto lo podéis asociar directamente con Sabazon y... con Sabazon. Pero no es la única con la que podemos asociarla, ¿vale? Con la colmena, por lo general. Así que van a surgir varias teorías de aquí y de nuevo son teorías. Podéis dejarlas vuestras abajo en los comentarios. De hecho, me gustaría que las pongáis, que compartáis vuestras teorías antes de escuchar las que os voy a comentar. Pero sí podéis ver múltiples polillas aparecer, ¿vale? Así que, confirmado, hay un tipo de relación con la colmena o con Sabazon. Digamos que es con Sabazon. Eso es realmente importante porque, para quienes no lo sepáis, Sabazon fue quien engañó al testigo de algún modo durante el colapso para que se pirara. Y ese en plan tuvo que ser un buen engaño para que se vaya, básicamente, a la otra punta. De hecho, salió del Sistema Solar, se fue a la otra punta del universo, básicamente. Así que sí. Entonces, el pecado de Nezarek pudo, y es que vamos a hablar de varios temas, ¿vale? Pero pudo haber sido o confiar en Sabazon o ser engañado por ella o lo que sea y X. Esa es una pequeña idea, la voy a dejar ahí, pero centrándonos en Sabazon, es muy importante eso que habéis visto antes. Las polillas. Si de verdad están relacionadas con ellas significa que estaba planeado desde el principio. Hay algo más, hay gato encerrado. Y sabemos que los planes de Sabazon no han terminado. Es exactamente lo que pretendía todo lo que ocurrió en la campaña de la rehena bruja. Y Maru, su espectro está por ahí. O sea, 100% va a regresar. Muchas razones por las cuales pensamos que regresará como una aliada, ¿vale? Así que atentos a eso. De cualquier modo, hablemos un momento sobre la posible relación con la colmena como tal. ¿Vale? Quizás Nezarek formaba parte de uno de los miembros de la colmena y tal. Hay... Bueno, personalmente no creo que sea así. Creo que está más inclinado a estar relacionado con Sabazon que con la colmena en general. Básicamente porque los discípulos que hemos visto que ha escogido el testigo son como los... Casi diría que los más extremistas de cada una de las razas. No sabíamos nada de Nezarek anteriormente en relación a la colmena, ¿sabes? Quizás en relación a Sabazon y demás. Pero... Y por cierto, hay que tener en cuenta que la colmena surgió después del pacto que hicieron las hermanas con los dioses gusano. ¿Vale? Ahí no estaba Nezarek, ¿vale? Así que, ¿sabes? Formaría parte como de la descendencia de la protocolmena. Mira, no me quiero liar con esos detalles. Pero no creo que esté tan relacionado con la colmena, sino con Sabazon. Entonces, si está relacionado con Sabazon, eso es... Eso es que hay gato encerrado. Entonces, no quiero llegar a conclusiones con esto porque es que, wow. Este descubrimiento, como os digo, da para muchas teorías. Dejádmelas en los comentarios. Pero, una de ellas es que Sabazon ya contaba con eso. Ya contaba con que íbamos a encontrar las reliquias de Nezarek. Y el por qué son importantes es importante. O sea, paraos un momento a pensar el por qué de asquiere el testigo. Hay mucha gente que piensa que es para hacerlo regresar como discípulo. ¿Vale? Pero hay dos razones que me hacen pensar que no. Para empezar, Nezarek... Aparentemente... ¿Cómo decirlo? ¿Hizo un pecado? Bueno, tuvo un pecado. ¿Vale? Y Nezarek pecó. No sabemos cuál es exactamente. Pero creemos que tiene que ver con algún tipo de traición. ¿Vale? Se irá a un discípulo y pecó una de dos. O directamente traicionó al testigo, lo que sea. O, básicamente, se escapó del juego. ¿Sabes que el testigo quiere terminar con todo? ¿El viajero quiere devolverle la vida? Son dos extremos. Digamos que Nezarek sale de todo eso. Hace un Toland. Se marca un Toland. Para quienes no lo sepáis, Toland salió de este plano. ¿Vale? Tal y como lo conocemos. Va flotando por ahí como una lucecita. Pero, básicamente, escapó al juego de la vida y la muerte. ¿Vale? Porque no está muerto exactamente. Pero tampoco es que esté vivo exactamente. En fin, es una paradoja en la que se encuentra Toland. Y puede que algo similar sea lo que hizo Nezarek para que el testigo esté en su contra. Y ese sea su pecado. El hecho de que haya múltiples reliquias, ¿vale? Que cuentan con las partes de Nezarek y que también haya poder en ellas. Indica que, de algún modo, pese a estar muerto, también hay algún tipo de poder ahí. Así que quizás es eso lo que hizo exactamente. Salió del juego de la vida y la muerte, por así decirlo, de ese modo. En fin. Hay gente que ha hecho lo mismo. En fin. Hay enemigos que han hecho lo mismo. Vale. Oryx al transformarse en toque de maldad. Shul al transformarse en susurro de gusano. Y hay otros ejemplos que no son tan literales. Que no tienen que ver con armas, ¿vale? Pero ya sabéis por dónde van los tiros. Igual eso es lo que le cabrió al testigo. Y el pecado de Nezarek. Y luego otra es. Igual habéis pensado que Nezarek se enfrentó al testigo y demás. Pero tened en cuenta que eso, de hecho, va técnicamente. A favor de lo que quiere el testigo. El testigo quiere terminar con todo. ¿Vale? Así que si Nezarek quiere terminar con él. Es como que técnicamente está siguiendo sus reglas. ¿Vale? Así que personalmente me inclino más por eso. Que hizo algo, ¿sabes? Para escapar del jugo de la vida y la muerte. O para engañar al testigo también. ¿Vale? Como para ponerse del lado de Sabazon y de la luz. Así que una de dos. O se puso del lado de la luz directamente o salió del juego. Como queráis verlo. Pero sí. Esa podría ser la razón del pecado de Nezarek. Entonces, ¿por qué lo quiere el testigo? Pero, como os digo. No creo que sea para resucitarlo. ¿Vale? Porque de hecho iría en contra de lo que quiere el testigo. Que es terminar con todo. El testigo está en contra de resucitar. ¿Vale? En contra de todo lo que representa al viajero. La luz. ¿Vale? Está en contra de eso. Así que no creo que lo resucite. Así que ¿por qué quiere las reliquias? Podría ser para terminar de una vez por todas con él. Si ponemos... Vamos a decir, tomamos la idea de antes. De que igual lo traicionó. Igual es para terminar con él. Si quiere terminar con él. Entonces sabe que de algún modo puede regresar a la vida. O sea, si tomas esta teoría. Tienes que aceptar que de algún modo puede regresar a la vida. Si no, ¿por qué iba a querer terminar con las reliquias? ¿Vale? Así que eso de hecho explicaría el pecado de Nezarek. ¿Vale? Que de algún modo escapó el juego de la vida y la muerte. Al transformarse en esas reliquias. O a saber que ocurrió. Los detalles. ¿Vale? Pero algo así. Así que eso tendría sentido. Por una parte. Y luego por otra parte. Quizás quiere hacer algo similar a lo que hizo con Marte. Para quienes no lo sepáis. No solo trajo Marte de vuelta. Sino que abrió una serie de brechas. ¿Vale? Que conectaban con la época del colapso. ¿Vale? Para averiguar lo que ocurrió durante el colapso. Y así averiguar qué es lo que falló. Y corregir sus errores esta vez. Puede que quiera hacer lo mismo con Nezarek. Y con las reliquias. Puede que hurgando ahí de algún modo también averigüe algo sobre el pasado. Y lo que ocurrió de verdad. ¿Vale? Sí. Sabathun está relacionado con Nezarek. Y eso parece. Si Nezarek también en cierto modo sigue vivo a través de esas reliquias. Eso ya de por sí debería cabrear al testigo. Probablemente eso es lo que quiere el testigo. Para terminar con él o averiguar qué ocurrió. Porque si Sabathun está relacionado con él igual. Los dos tuvieron algo que ver. Con él. Porque el primer colapso no funcionó. ¿Vale? Sabemos que Sabathun 100% engañó al testigo. Pero igual Nezarek le ayudó. Así que. Hay mucho que debatir al respecto. No me voy a liar con detalles. ¿Vale? Son unas polillas que igual habíais pasado por alto. Igual no. Pero. Creo que es más que importante. No son casuales. ¿Vale? No son casuales. Así que. Decidme abajo en los comentarios qué opináis sobre todo esto. Pero por ahora. Hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya parecido interesante. Si no lo habéis visto. En el otro canal del canal secundario. Os he subido 22 shorts. ¿Vale? De Lore. De Destiny 1. De los distintos exóticos. Habéis visto que a muchos os han gustado. Así que es probable que continúe con ello. Si no lo habéis hecho. Checad ese canal. Lo tenéis en la descripción. Y para quienes no lo sepáis. Ese canal lo abrí. Porque me hackearon este canal. Hace muchos años. Hace 2 o 3 años. Y desde entonces. Va mal este canal. Entonces abrí ese. Para ver si va mejor. No parece ir precisamente mejor. ¿Vale? Igual porque también está empezando de más. Pero de cualquier modo. Esa es la razón. De que exista. Y como veis. Lo aprovechamos para otras cosas. Ahora. Así que pasaos por ahí. Checaos esa vaina si os interesa. Y tened un buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribiros en los tags. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de verlo. Adiós. 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 Adiós.